Muy buenos días. Hola, gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme a esta revista. Bueno, ¿se paga o no se paga a fin de mes? Los padres tienen ese dilema porque efectivamente consideran que hacer educación virtual no es lo mismo, pues, que sus niños vayan presencialmente a los colegios. Sí, mira, a ver, creo que es una gran polémica como presidente ahora de la Asociación Latinoamericana de Experiencia de Cliente o Customer Experience. Nos llegan muchos comentarios al respecto y creo que el tema es bien simple, ¿no? Uno eligió estudiar de manera presencial. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar que la educación sea virtual? Es el primer cuestionamiento. Más allá de ello, creo que la educación virtual ha desarrollado tecnología y muchos mecanismos y herramientas para hacer que la educación sea, digamos, bastante profesional. Pero, de todas maneras, no es lo mismo que tener a las profesoras o a los profesores en el colegio dictándote la clase. Entonces, ahí el reclamo es el siguiente, sobre todo de aquellos que pertenecen a colegios en donde solamente les están mandando tareas para la casa o alguno que otro video, ¿no? O alguna clase virtual muy pequeña o lo que sea, pero no necesariamente están recibiendo el 100% de la oferta académica por la cual uno paga una pensión. Entonces, ahí es donde viene el sentido de justicia. Dice, a ver, si no estoy recibiendo lo que yo contraté, ¿por qué me cobras el 100% de la pensión? Es la primera duda que viene, ¿no?, en los consumidores. Y lo otro es si es que realmente uno tiene la obligación de pagar por algo que no está recibiendo de manera completa, ¿no? Entonces, creo que surge la polémica con esto porque hay versiones encontradas. Creo que el tema no debería afectar a quienes reciben un sueldo mensual y no han visto afectada su economía, pero aún así están en su derecho porque si no recibo el servicio, ¿por qué lo voy a pagar? A ver, analicemos un poco la situación porque acá no hay opciones. Es decir, los chicos igual no pueden ir al colegio y desde las escuelas lo que están tratando, más que dictar clases o dar nuevo conocimiento, es en realidad darle algunas herramientas a los chicos para que aprendan algo en este tiempo, ¿no? No son necesariamente clases como tal. Igual para un profesor arreglar o confeccionar un curso virtual es un chambón. Así es, y eso implica un costo, ¿no? Que lo tiene que asumir de alguna manera el colegio y si el papá no paga, pues ¿de dónde, no? Tal cual. Eso sí, totalmente justo. Creo que, a ver, yo no creo y no me voy al extremo en realidad, o sea, hablando a título personal, no me voy al extremo de creer de que uno no deba pagar absolutamente nada. Creo que los colegios están haciendo, en la medida de lo posible, el esfuerzo por seguir prestando la propuesta educativa y que los chicos no se atrasen tanto, ¿no? Entonces, pero también es entendible, sobre todo el reclamo de aquellos colegios que no vienen recibiendo más que tareas por correo y les exigen pagar una pensión completa. Entonces, ahí sí creo que hay un desbalance entre lo que está dando el colegio y lo que está dando el padre de familia que tiene que pagar una pensión completa que tal vez ni siquiera puede pagar, ¿no? Entonces, ahí sí habría que ver. Por otro lado, Rodrigo, aquí, claro, todos tenemos la misma preocupación. Todos, creo que si tenemos hijos es una preocupación. Cuando uno paga el año escolar, claro, es una cantidad que lo paga en armadas, ¿verdad? En los diferentes meses. ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos regresen al colegio y probablemente la recuperación de clases signifique inclusive tener más horas de clases? Que los chicos no salgan a las 2, me invento, que salgan a las 6 de la tarde. Que vayan los sábados. O que vayan los sábados. ¿Vamos a pagar más? Si es que decidimos que se reduzcan las pensiones ahora, en esos meses, ¿tendríamos que pagar más? Ahí, si es que uno decide una medida de esas, es como cuando tú le dices al trabajador, ejemplo, ¿no? Cuando hay feriados del Estado y le dices, puedes tomártelo, pero lo pagas a cuenta de vacaciones o lo recuperas con horas diarias, ¿no? Yo creo que si se decide un camino así en el cual las horas que no está recibiendo en este momento las van a recuperar luego, bajo el escenario actual no habría que pagar nada porque simplemente uno está pagando la pensión igual. Bajo el escenario de que exista una reducción de pensión por la reducción de horas que estás recibiendo en este momento, ahí, si es que el colegio dice, ok, ahora voy a recuperar, tendría todo el derecho también de recuperar lo que no le pagaron durante este tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces hay que ser recíprocos también. Claro, porque finalmente uno paga, lo que creo que los padres, algunos no están entendiendo y claro, el contexto en este momento es de desesperación, por eso no lo permite, es que uno paga por todo el año y esto se divide. Uno no paga la educación mes a mes, sino es una cantidad al año que se va dividiendo y tarde o temprano hay que decir a los padres de familia, los chicos van a recuperar las clases porque el Ministerio de Educación se está encargando de eso, está recibiendo ya los planes de recuperación. Ahora, el problema es que esta situación es muy incierta porque no sabemos hasta cuándo los chicos van a estar en casa. Sí, es complejo porque, a ver, mira, uno está en este momento y nosotros, por ejemplo, estamos metidos en el rubro de la educación, pero educación ejecutiva, ¿no? Y también consultoría, particularmente hablo del caso personal. Y es muy crítico porque no tienes cursos, no tienes asesorías que dar, gracias a Dios que uno es previsor y pues puede mantenerse durante el tiempo que dure esto. Pero, ¿qué pasa con el que vive el día a día? ¿Qué pasa con el que no tiene en este momento simplemente un ingreso que generar y tiene que pagar algo? Y de esos también hay en los colegios, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que pensemos no solamente, como toda la vida ha pasado, que no solamente pensemos en uno solo, sino también en aquel que realmente no tiene para pagar, que llega a fin de mes, no tiene un ingreso y le pides, págame la pensión completa. Entonces, ahí es donde viene, creo yo, la desesperación, sobre todo de aquellos que no tienen para pagarlo y es totalmente entendible. Pero esa realidad también la están viviendo algunos colegios que se planifican al año con una cantidad determinada de estudiantes que van a llevar sus cursos en ese año para poder saber cuánto le va a pagar a los profesores, cuántos profesores van a contratar para ese año. Si un papá deja de pagar, no solamente en estas circunstancias de coronavirus, en cualquier otra circunstancia. Hay que recordar que hay una ley que incluso le permite a los niños continuar con sus estudios, así los papás no paguen. Pero si un papá deja de pagar, entonces también hay un desbalance en la economía del colegio que va a influir directamente en la economía de las familias, de los profesores y de los otros trabajadores. Esta es una cadena, ¿no? Creo que aquí definitivamente hay que tomar conciencia. El día de ayer, ahora que estamos todos muy metidos en las redes sociales, veía algo que decía, si recibes tu sueldo mensualmente, paga todas tus responsabilidades mensualmente. Es decir, no abusemos de la situación porque la economía se destruye. Entonces, hoy más que nunca la economía necesita la inyección de dinero y del consumo que necesita justamente de aquellos que sí pueden pagar y que no se están viendo afectados por esta situación. Lamentablemente, muchos se están sumando a la ola del no pago por el hecho de la coyuntura, cuando en realidad su empresa le está pagando el sueldo sin ningún tipo de reparo. Entonces sí creo que no debemos caer tampoco en el populismo de decir, no, no hay que pagar los colegios. Falso. Lo que sí creo es que hay que apelar a que los colegios recuperen las horas que en este momento están brindando parcialmente, es decir, hay en este momento una deuda a nivel de horas del colegio. Y también creo que entre los padres existen diferentes realidades, ¿no? Aquel que no se ve afectado y aquel que sí. Entonces creo que lo mínimo que pueden hacer los colegios en este caso es analizar cada caso de manera puntual y dar facilidades de pago, un esquema de pagos diferente para aquellos que no pueden pagar o que se quedaron sin sueldo o que su empresa no produce durante todo este tiempo. Exactamente. Inclusive hay colegios que han conversado efectivamente con estos casos particulares y lo que se les está dando es una prórroga o un fraccionamiento e inclusive no se les está pagando, no se les está cobrando intereses porque también es muy fácil decir, ok, me pagas de acá 15 días, un mes, pero te van sumando los intereses o la mora, mejor dicho, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes. Esto nos está afectando a todos y creo que tú has descrito muy bien, Rodrigo, cuáles son los escenarios que se pueden presentar y a lo que los padres pueden apelar y por eso también es muy importante las APAFAS, por ejemplo, en los colegios particulares para que puedan servir de representación ante las autoridades de ese colegio. El Ministerio de Educación tiene que saber también cómo es que va a ser, cómo es que se van a recuperar las clases y también Indecopy puede entrar a tallar de alguna u otra manera, ¿no? Para verificar no solamente que se esté dando el servicio, sino también la calidad de este servicio, Rodrigo. Tal cual, tal cual. No basta solamente con recuperar la cantidad de horas perdidas, sino que esas horas perdidas se recuperen de calidad. No basta cantidad, sino calidad. Y algo importante es que tampoco hay que vender humo a la gente y decir el 12 de abril todo volvió a la normalidad. Eso es falso, eso es falso. Acá viene una etapa post-crisis muy dura para los empresarios, para los emprendedores y para el ser humano en general que ya tiene en la cabeza esto que está pasando. Nadie va a querer darse la mano, nadie va a querer estar en tumultos, nadie va a querer estar en un aula de clase por mucho tiempo. Y eso tenemos que empezar a ver cómo se va a gestionar. Es decir, no solo pensar en el día a día, sino también pensar en lo que se viene, porque lo que se viene son meses, sino hasta todo el año habría que ver cuánto tiempo nos dura este golpe psicológico que hay, no solamente el golpe económico, sino también el psicológico. Porque, a ver, listo, Vizcarra declara que ya se acabó la cuarentena. ¿Qué pasa al día siguiente? Creo que es importante pensar en eso, porque lo que se viene creo yo que es tan o más duro para el empresariado peruano, porque en realidad las empresas van a contraer el gasto y no necesariamente van a seguir gastando o invirtiendo en cosas que ahora van a considerar superfluas o descartables, porque en el fondo lo que quieren es ahorrar para recuperar todo lo que han perdido en este tiempo. Así es. Y en el caso de los alumnos, tampoco se puede vender, como tú dices, no vendamos humo, porque tampoco se puede vender las clases virtuales como si fueran la panacea, porque no es lo mismo que el profesor te guíe a que te mande las tareas o veas algunos videos y de esa manera aprendas, teniendo en cuenta que hay padres de familia que tienen dos o tres hijos y una sola computadora. Entonces, no todos pueden hacer al mismo tiempo, se tienen que turnar, la conectividad en estos momentos es bastante complicada. Entonces, esto le genera inclusive más estrés a los chicos, porque tienen que cumplir con algo que no pueden cumplir. Algunos padres sí tienen que salir a trabajar, algunos padres no conocen la metodología de enseñanza de sus hijos porque no la tienen que saber, las matemáticas no se enseñaban ahora como se enseñaban, no sé, hace 20, 30 años, y la verdad es que sufrimos los padres de familia. Y eso puede impactar al fin de año en la calidad de enseñanza, en cómo va a terminar ese niño el colegio, si va a estar al mismo nivel que otros estudiantes que sí han recibido una educación mejor, ¿no? Sí, claro. Como en otras regiones incluso, ¿no? Por eso yo creo, y ya esto es una opinión como madre de familia, ¿no? Yo creo que el trabajo que se le está dando a estos chicos en casa también es como una distracción para que no pierdan el ritmo, pero no necesariamente enseñanza, ¿verdad, Rodrigo? Sí, claro. Y a ver, y en muchos casos, sobre todo cuando tienes hijos pequeños, al final el que termina estresado no solo es el niño, también los papás. Entonces yo creo que después de esto van a tener, primero, ahí tenía que haber una clase pedagógica para ver, ¿no? Imagínate, el papá, que para algo manda a los chicos al colegio porque el papá no es docente, y el papá o la mamá se han tenido que convertir en docentes a la fuerza. Y eso es un estrés enorme. Hay padres que van a tener que ir al psicólogo después de esto, porque imagínate tener dos o tres niños a los cuales tener que darles clases tú y que no te entiendan y quemarte la cabeza para ver cómo haces y lo quieres matar al niño. Yo creo que ya, en general, es un tema muy particular de cada familia, pero sí es cierto que, a ver, nunca va a ser lo mismo el hecho de ir a tu aula de clase versus estar en la casa recibiendo o la clase virtual o haciendo las tareas. No me importa, pero nunca va a ser igual que lo presencial, pero es una salida que nos toca porque nadie ha querido que pase eso. Los colegios tampoco han cerrado el colegio a la fuerza, sino que es una medida, pues, ¿no?, que la coyuntura nos ha llevado a tomar. Pero creo que mientras que todo sea lo más justo posible y que el padre de familia sienta que su hijo está recibiendo educación de calidad por lo que paga y se recupere el tiempo perdido, yo creo que todos van a estar contentos. Así es, entonces, a negociar. Cada uno tiene un caso particular y aquellos que pueden pagar, que paguen para que no se rompa la cadena de pagos. Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte esta mañana, que tu familia se mantenga con bien en cuarentena. Muchísimas gracias. Gracias. 8 con 24, vamos a continuar con más. El estado de Nueva York es ahora el mayor foco de coronavirus.